¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Te de Jorge! ¡Ya voy! No hay que abrir la puerta a extraños Si no los conoces, ten mucho cuidado Yo no sé quién eres Así que a mi hogar no pasará Ni con caramelos me vas a engañar No, 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 no No hay que abrir la puerta a extraños Si no los conoces, ten mucho cuidado Yo no sé quién eres tú Así que a mi hogar no pasará No lo harás, no, no lo harás, no Ni con caramelos me vas a engañar No, 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 no No hay que abrir la puerta a extraños Si no los conoces, ten mucho cuidado No, 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 no ¡Mucho cuidado! ¡Aww! Mmm... Embrujado está mi hogar Cosas tenebrosas vamos a encontrar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, vamos a explorar Una bruja con sombrero Mueve su varita y revuelve su caldero Cosimas y hechizos la debo haciendo Con su escoba y un gatito negro Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, puede ser genial Monstruos y criaturas hay No te escondas, te van a encontrar Calabazas ruedan sin cesar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, puede ser genial Los murciélagos llegaron ya Anunciando que Drácula está acá El con catsup se va a deleitar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, puede ser genial Calumín se está acercando Arañas y fantasmas pasean por el cuarto Embrujado está mi hogar Cosas tenebrosas vamos a encontrar Zombis rancios caminando Y de miedo yo estoy temblando Todo el mundo celebrando Que en octubre todo está embrujado Que en octubre todo está embrujado La oscuridad me asusta de verdad Escuchas ese ruido Un monstruo debe haber ahí detrás No lo hay, no lo hay Es solo un animal La oscuridad me asusta de verdad Escuchan ese ruido Debajo de la cama un monstruo hay No lo hay, no lo hay Es solo Mr. Meow La oscuridad me asusta de verdad ¿Acaso viste eso? Hay un fantasma en el corredor No lo hay, no lo hay Soy yo queriéndote asustar Con sombras juntas podemos jugar Escuchas ese ruido Un monstruo debe haber en el sofá No lo hay, no lo hay Es solo es pata La oscuridad a veces es genial Escuchas ese ruido Un monstruo debe haber ahí detrás No lo hay, no lo hay Es solo es mamá La oscuridad a veces es genial Cuando oscuro está Tenemos miedo y eso es normal Un velador nos puede ayudar Hasta que sientas que ya listo estás Y junto a ti las luces dormirán Pequeños monstruos Pequeños monstruos Brujas en escobas Duendes en el sótano Murciélagos vuelan En la oscuridad Cuidado, cuidado Hay monstruos por doquier Cuidado, cuidado Pequeños monstruos por doquier Halloween llegó Mi fiesta favorita Calaveras y arañas Casas encantadas Telearañas en el cementerio Zombies por todas partes Cuidado, cuidado Pequeños monstruos por doquier ¿Quién golpea la puerta? Un, dos, tres, cuatro Pequeñas brujas de negros Se esconden bajo sus sombreros Pequeños monstruos Pequeños monstruos Brujas en escobas Duendes en el sótano Murciélagos vuelan En la oscuridad Cuidado, cuidado Hay monstruos por doquier Cuidado, cuidado Pequeños monstruos por doquier ¡Feliz Halloween! ¡Oh, feliz Halloween! Cuidado, cuidado Pequeños monstruos por doquier ¿Quién golpea la puerta? Un, dos, tres, cuatro Pequeños zombies envueltos Con pequeños colmillos ¿Quién golpea la puerta? Un, dos, tres, cuatro Fantasmitas pidiendo dulces Debajo de sábanas blancas Pequeños monstruos Pequeños monstruos Brujas en escobas Duendes en el sótano Murciélagos vuelan En la oscuridad Cuidado, cuidado Hay monstruos por doquier Cuidado, cuidado Pequeños monstruos por doquier Cuando vamos a acampar Me da miedo la oscuridad Ruidos y sombras Tenebrosas Papi, dame tu mañito por fa ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tengo miedo Hay que correr ¡Uy! ¡No, espera! Vamos a ver ¿Quién se esconde? Con tu linterna Alumbra bien Tú sí puedes Eres valiente Y amigos nuevos Puedes hacerte Ya no temas Es la naturaleza Un lugar que Nos alegras ¡Uy! Cuando vamos a acampar Me da miedo la oscuridad Ruidos y sombras Tenebrosas Mami, dame tu manito por fa ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tengo miedo Hay que correr ¡Uy! No, espera Vamos a ver ¿Quién se esconde? Con tu linterna Alumbra bien Tú sí puedes Eres valiente Y amigos nuevos Puedes hacerte Ya no temas Es la naturaleza Un lugar que Nos alegras La noche es oscura Y es una hermosura La luna y las estrellas Nos alumbran La noche es oscura Y es una hermosura Nuevos amigos Nos cuidan Con ternura Esta es la historia De una lucha entre dos mundos Mosquitos versus bebés Mosquitos Mosquitos Yo voy a vencerte Eres tú o yo Y yo no soy Perdedor Mosquitos Yo voy a vencerte Porque a perder No acostumbro yo Nadie te invitó Mosquitos Mosquitos Tú eres un invasor Nadie te invitó Mosquitos Tú eres un invasor Este es mi hogar No vas a pasar Mosquito Preparate a luchar Tu sonido Me hace enojar Y cuando me picas Te quiero atrapar Te quiero atrapar Mosquito Yo voy a vencerte Eres tú o yo Y yo no soy Perdedor Mosquito Yo voy a vencerte Porque a perder No acostumbro yo Nadie te invitó Mosquito Tú eres un invasor Nadie te invitó Mosquito Tú eres un invasor Este es mi hogar No vas a pasar Mosquito Preparate a luchar Tu zumbido Me hace enojar Y cuando me picas Te quiero atrapar Te quiero atrapar Te voy a atrapar Con esta trampa Lo voy a engañar Y un simple bebé Lo vencerá Lo vencerá Lo vencerá Adiós Bye bye Adiós mosquito Yo voy a vencerte Eres tú o yo Y yo no soy Perdedor mosquito Yo voy a vencerte Porque a perder No acostumbro yo No Nunca te doy menos Contra un mosquito Es Halloween Dulces vamos a pedir Es Halloween Dulce truco hay que decir Ya, 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 ya Halloween llegó Es octubre Qué emoción Un disfraz Me voy a conseguir Para este Halloween Con canastas Vamos a pedir Caramelos Para compartir Todo nuestro vecindario El vecindario está Decorado para espantar Esta noche es sensacional Porque disfrazados vamos a asustar Todos los niños caminando van Como criaturas terroríficas Ya, 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 ya Halloween llegó Es octubre Qué emoción Si te da miedo Solo toma mi manito Juntos somos un equipo Calaveras Calaveras y hombres lobo Brujas y piratas roban un tesoro Hay vampiros Con canastas Con canastas Con canastas Monstruos Monstruos Calabazas Y murcielajitos Es Halloween Dulces vamos a pedir Es Halloween Dulce truco hay que decir Jugaré con mi bicicleta Y me divertiré Andando en el jardín Pedaleando estoy Girando sin parar O me voy a caer Oh, ouch, ouch, ouch Oh no, oh no Me lastimé la rodilla Me duele mucho Y me siento muy triste Oh no, oh no Me lastimé la rodilla Me duele mucho Aucha, llámame ya El bebé no para de correr Y por el pasillo yo lo seguiré Esquivar juguetes te puede hacer La próxima vez La próxima vez los debes ordenar Oh no, oh no Me lastimé el codo Me duele mucho Y me siento muy triste Oh no, oh no Me lastimé el codo Me duele mucho Me duele mucho Oh, ouch, ayúdame ya Mariposas en el cielo Vuelan alto Casi puedo tocar el cielo Una pequeña abeja está volando Me está saludando Me está saludando Algo rico El suelo resbaloso Está cuidado Te puedes caer Papá está aquí para ayudar Lastimarse es normal No te sientas triste Con un abrazo y un beso Te sentirás muy bien Seré valiente Y el dolor se irá Si nos movemos con cuidado Podremos jugar El viejo McDonald McConnell tenía una granja Ia, 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 ia Y en la granja tenía gallinas Ia, ia, ia Con un clóc, cló aquí Con un clóc, cló allá Cló aquí, cló allá Todo el mundo cló, cló El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, ia Y en la granja tenía vacas Ia, ia, ia Con un mu-mu-mu aquí, con un mu-mu allá, mu aquí, mu allá, todo el mundo mu-mu, el viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o, y en la granja tenía cerditos, i-a-i-a-i-o Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, todo el mundo oink, oink el viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o, y en la granja tenía ovejas, i-a-i-a-i-o Con un me-me aquí, con un me-me allá, me aquí, me allá, todo el mundo me-me El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o, y en la granja tenía caballos, i-a-i-a-i-o Con un he aquí, con un he allá, he aquí, he allá, todo el mundo he-he El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o, y en la granja tenía patitos, i-a-i-a-i-o Con un cuac aquí, con un cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todo el mundo cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-i-o, i-a-i-a-i-o Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 sin parar Los lampia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish swish swoish sin parar Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Sin parar La campana del autobús hace ding, ding, ding Ding, 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 ding La campana del autobús hace ding, ding, ding Sin parar La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Sin parar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar